Amigos de Churros y Palomitas, estamos desde la ciudad de Toronto, Canadá, en el quinto día de actividades del festival. Es un honor tener el día de hoy a Andrés Olastuaga. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, Jano. Hola amigos de Churros y Palomitas. Hola Dan. Bueno, pudimos ver Knives Out, nos formamos, nos formamos a buena hora y sí pudimos. Pocito tiempo, digamos, media hora. Oye, platicanos, ¿qué opinaste de la película? ¿Qué viste? Es una comedia muy inteligente, muy ingeniosa y bueno, obviamente es muy, 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 muy. Tiene una película increíble, desde ahí, John Johnston, Daniel Kress, Chris Evans, Ana de Armas, muy, 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 muy. Creo que la película vale muchísimo la pena, es una grata sorpresa. En algún momento pensábamos que era una película de suspenso, que fue una ardilla. Que era una película de suspenso, que era una película, este, es un thriller policiaco. Pero al final de cuentas es una comedia muy divertida, es una grata sorpresa ver a Daniel Craig, este, autoparodiándose. Que era un comentario social muy interesante de la película, en el aspecto. O sea, aquí sí hablamos de Scott, Johnston, están burlando de ellos. Cosa que también hace Jojo Rabbit, por lo menos entendido, pero ya desde la primera más bien. El cast parecía originalmente que iba a ser un cast en Zappi, ¿no? Con tantas, con tantas estrellas, con tantos actores. El chiste es de nominarlos a todos. Ok. Yo es que Scott, me encanta el equipo de repartos. Sí. Y le iría muy bien a la película. Yo creo que esta es la película que va a ganar el premio de la República. Además, ¿qué otra cosa has vivido el día de hoy aquí en el mismo festival? Estuvo Meryl Streep aquí aladito, tal cual, moviendo las aguas, liderando a la gente. Muy, 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 muy padre. Gente que está en la película. Sí, Meryl, dice, se portó muy bien, la verdad. No se cruzó la calle regularmente. Enfrente, bueno, del otro lado de la cuadra podremos encontrar el auditorio de la princesa de Gales. Vimos primero la llegada de Gary Oldman. Se portó muy serio, él sí tuvo mucho más contenido. Después llegó Antonio Banderas. Antonio Banderas, que también él sí saludó a la gente. No se cruzó la calle, de inmediato se fue a las entrevistas. Y de Meryl Streep, que se ve que la gente la quiere muchísimo. Por cierto, hay que mencionar que los tres publicaron como parte de la película de Donald Trump. Eso iba a platicarte. ¿Qué sabes todo de esta película? Bueno, hasta donde tenemos entendido es una película de Trinidad. Es una comedia en la que se aborda cómo se llegó a la investigación y quería conocer los panamáfiles. Ok, ok. Aquí atrás está la alfombra roja, o estará la alfombra roja de Joker. Sí, si quieren, podemos hacer un paneo. Ah, ahorita felicitamos a nuestra camarada. Sí, vamos un poco para allá. Los paneamos nosotros junto con la cámara. Para que se vea un poco de lo que se va a ver en unos instantes, estamos preparándonos para la función especial de The Joker, con parte del eco. Bueno, obviamente viene Joaquín Phillips. Y viene el director, el director de ¿De qué pasó ayer? ¿Dos y tres? ¿O no? De las tres. Es el director de las tres. Ok, imagínense, ¿de qué pasó ayer a ganar en el Festival de Venecia? Tengo muchas ganas de ver cine mexicano. Desde 1990 y tanto, se presenta una película mexicana casi a la vez. Y este año no es la sección. Está Chico Rodríguez, que ya subió en México. Es la primera versión. Pero también está la nueva película. ¿Qué ha visto? La nueva película de Arturo Ripstein, con el diablo entre las piernas. Ya lo dije, ya lo estuve platicando en churros y palomitas. Entonces, esperemos poder platicar, espero poder platicar con el director de Arturo Ripstein este próximo jueves. Ah, pues eso. No, obviamente tengo que veré la película un día antes para que podamos platicar con el señor Arturo Ripstein. También es una mano de obra. Es la ópera prima de David Zanada y es producida por José Franco. Y estuvo en el... ¿Cómo le fue la crítica? Fue bien, buenos comentarios. Y también se estrena Gema, que es la película de Pablo Larraín. Sí, sí, exacto. Es realizado por Gael García. Bien, por lo menos vi el póster. No he visto absolutamente nada de la película, nada más sé que se va a presentar. Y eso es todo. El trailer es muy bueno. Tiene música de Nicolás García, que se escucha increíble. Va a estar Pablo Larraín y... Y Gael García también. Y así va a ser. Exacto. Muy bien, pues amigos de Churros y Palomitas, desde el Festival de Cine de Toronto, en el quinto día de actividades del festival, nos despedimos. Andrés, ¿dónde te podemos encontrar? En Sector Cine y en Twitter, arroba AndrésGuelastoroX. Ya saben, mi nombre es Jaime Rosales, arroba Jaime Rosales H. Además de Churros y Palomitas, nos pueden encontrar en Cinextasis. Nos vemos muy pronto, nos vemos el día de mañana con otro reporte desde el Festival de Cine de Toronto. Bye. 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 Tres, 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 tres. Tres, 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 tres. CC por Antarctica Films Argentina